Comenzaron los primeros 45 minutos en el Oscar Alberto Quiteño Pelotazo largo, la voy a intentar buscar Tejada, la bajó, Tejada le pegó Pelota que pasa elevada, cerca el primero de faz sobre el primer minuto Llegó hasta el centro del campo donde estaba Kevin Reyes y le dijo hasta acá llegase estimado Se viene el 7 de faz, la abre para Wilma Torres con la número 21, le mete la pausa Wilma la deja para Kevin Reyes, puede venir la centralización del 7, la pelota la conecta de cabeza el 12 Tejada será un saque de meta, a lo que Tejada pide que era tiro de esquina o pide que lo tocaron y caía en el área O algo peligroso en el área, la pelota para Gil, Gil se desborda, la pelota le quedaba el número 19 Le da su mala pasada, al bien el disparo, Kevin Caravante salva faz, cuidado con esta, gol de Limeño Gol de Limeño, damas y caballeros, Limeño marca el primero, un descuido de club deportivo faz Cuesta el primero en el partido, municipal Limeño 1, faz 0 Para los 3 que han llegado de Limeño, gol de Limeño, gol, 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 gol de Limeño Actualización, gol de Limeño, aunque usted no lo crea, al minuto 6 Limeño anota el gol En la primera estuvo espectacular Kevin Caravante, ya en la otra, pues obvio, es cuestión de la defensa hacer algo ahí Vamos a repasar mejor la jugada en la repetición, ahí estaba Gil la jugada que les mencionaba Que la pelota le hace una mala pasada, pero siempre la recuperó Él metió el bombazo, un pequeño desvío ahí de un atacante, el número 22 Para que al final le termine encontrando solo el jugador del municipal Limeño Y la manda a guardar, Limeño 1, faz 0, aunque usted no lo crea, minuto 7 Ahí estamos, actualización, como repito, el municipal Limeño lo gana 1-0 Ante club deportivo faz, aunque sí, usted no lo crea El empate de faz antes de la media hora sería espectacular para comenzar el segundo tiempo con ganas Y yo pensaba que faz se metía 7-0 a Limeño, eso les decía, a veces la euforia no gana Pero hay que ser un poquito prudentes a la hora de los resultados 4, puede, puede, está todavía en las opciones, apenas 15, cierto, faz lo pierde por 1 Y hasta entonces faz no ha generado nada y Limeño la única que la mandó adentro Guirola ante Ruda en el polaco, Marroquín en el polaco solo la recuerda a la cubre Y esto será un saque de meta a favor de Jimmy Cuellar Chipito tiene ganas de anotar, hoy también dice Soy Santaneco Espero que no solo queden ganas, sino que anote un par de goles en el Oscar Alberto Quiteño Cerro se frena, Cerro sigue, epa, qué jugada le acaba de hacer, se le acabó la cancha Se le acabó la cancha, jugador de Limeño, ya no cuenta, ya no cuenta, ya no cuenta Se le acabó la cancha En circulación, Guirola de nuevo la recibe Guirola con una pequeña centralización, intenta buscar Wilma Torres Ya no tuvo un gol, la pelota le va a intentar quedar a Tejada La pelota será un saque de meta, estaba adelantado Ya no cuenta, estaba adelantado, jugador de Club Deportivo Faz Hablamos del 12 Tejada ¿Y crees que empate el Faz, Charlie? Espero, tiene y debe que empatar, tiene que empatar Se encuentra Kevin Reyes, se anima con el disparo de Kevin Reyes Se lanza el portero Será tiro de esquina o saque de meta Bueno, ya está perdiendo tiempo también ahí Jimmy Messi o Ronaldo Bueno, te voy a responder así, mira Messi o Ronaldo, bueno, lo tenía preparado por otro rato La de la Argentina con la 10 La de la Argentina con la 10, si eso no responde No sé qué más, no sé cómo decirte Y atrás dice Messi, pero está complicado mostrarlo ahorita Bueno, damas y caballeros, primer cambio en Faz Al parecer no le gusta mucho lo que está viendo el señor Arias en la cancha El 8, Brian Landaverde ¿Por qué le hago? Landaverde fue convocado a selección Supuestamente no fue a selección porque estaba lesionado el 8 Resulta que se recupera y ahora jugará con Faz No lo sé Rick No lo sé Rick Ahí viene el 8 de Faz a la cancha ¿Por quién? Tejada Aunque no es hombre por hombre En el centro del campo, ¿a quién sacas? A Rodrigo Rivera, a Wilma Torres Vamos a ver a quién termina abandonando Porque acá se viene el municipal Ibeño El referee dice ahora sí, cambio, dale, dale Rodrigo Rivera es el que abandona No sé si por molestias o qué Se vendrá tiro libre en favor del Ibeño Cuidado con esa que también puede ser peligrosa A la espera de lo que diga el referee Manda ubicar la barrera al referee Y le dice, nadie se me mueve de acá A la reindicación Ahí le pide al asistente que está atento Que vea que no se muevan los demás O lo de enojado el referee Pero por cara de enojado no te hace buen referee Hay que decirle esto Mira el referee midiendo la distancia Y casi le toca la pelota Choca con el jugador del Ibeño Ni eso sabe hacer Se viene el disparo por parte del Ibeño Gol del Ibeño Gol del municipal Ibeño Gol del Ibeño Joder, qué partidito de fase Brandon Martínez de tiro libre Ah, el 42 no Gol del Ibeño Gol del Ibeño Hay que poner la música Hay que poner la música Acá, pues mucho que no nos agrade Eso fue gol del Ibeño Dale Sí Carranza Lo mismo pensé Gol del Ibeño Un golazo de tiro libre Bien cobrado Kevin Caravante regaló el palo Se lanza Pero es imposible que le llegara Gol del Ibeño Sobre el final del primer tiempo El vuelo de Caravante Lo hace ver más espectacular Dos del Ibeño Fas cero Aunque usted no lo crea Fas diciéndole adiós A esa rechagadora De cinco partidos Quedará el segundo tiempo Pero hey Cuidado con el Ibeño Porque quiere un tercero Antes de finalizar Lo mejor que le puede pasar A Fas Es que termine este primer tiempo Y que ingrese A Llobado Plata También en el segundo A ver cómo está la lesión El Nalberde está en la cancha Pero no se nota para nada De momento Acaba de ingresar Cinco minutos casi lleva Amigos Finalizó el primer tiempo En el Oscar Alberto Quiteño Aunque usted no lo crea Sí Ibeño Dos Fas cero Recuerda que pueden seguirnos En redes sociales En todos lados Como Charlie07SB Búscanos en redes sociales Darle seguir Comparte el contenido Y ayúdanos a seguir creando Más contenido De la primera división Si te informan de la Liga Mayor de Fútbol Recuerda que puedes darle me gusta A este video Es completamente gratis Suscribiéndote también Nos ayudas a seguir creando Este tipo de videos Y llegar a más personas Dames y caballeros Dames y caballeros Comenzó el segundo tiempo En el Quideño Bueno si le van a Fas Ya saben Manden esos corazones Azules y rojos Con los Tigres Para que pues Fas Gane el partido O al menos le empate Al menos sumar uno Sería importante Porque ayer Águila sumó de a tres Por pelear Para estar en el primer lugar Ahí está la pelota Ahora para El número 8 De Club Deportivo Fas DT Dos pelotas o largo La va a encontrar Kevin Reyes Mete el pelotazo Sigue Reyes No se anima Ahora cierra inflazo Va bajando Gol Gol De Club Deportivo Fas Damas y caballeros Jairo Martínez Mañana anda a celebrar TUNCO Luego de meter ese golazo Sobre el minuto 49 Ahora la repetición Fue una centralización De Kevin Reyes La ganó De manera perfecta Solo llegó Jairo Martínez La toca Con la cabeza Le cambia la trayectoria Sale Jimmy Cuellar A hacer absolutamente nada Fas Descuenta Fas Se acerca Fas Lo pierde ahora Solo por uno Ante el Municipal Imeño Ahí está Gol de Fas Perfecto 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 Vamos Vamos Pierde Landa Verde Cuidado con esta Porque se viene Municipal Imeño Ahí estaba Exxon Meléndez Rechazándola Brian Landa Verde Que estaba lesionado Supuestamente por eso Lo dejó con selección Y ahora juega Con Fas Ahí está Un trayazo largo Por parte de Fas Que la va a buscar Un garoto Brasilero Puede pegar Un garoto Fredo Garoto En el área Sigue un brasilero Meteo el pase Garoto ¿Qué hace Garoto? Ay Garoto Está más choco Que yo este Mete un centro Y no es centro Es un pase Para el defensor Del Imeño Y el jugador De Fas llega 10 segundos tarde Qué bárbaro Qué bárbaro Garoto Ahí va la pelota De nuevo Para el número 30 Vamos a ver Garoto Realización de Girola Le intenta buscar Un garoto Garoto Brasilero La toca Garoto El minuto 55 Me gusta el partido Cómo está Kevin Rey de nuevo Otra centralización La pelota Que va bajando Gol 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 De Club Deportivo Fast 2 Y el fantasma Aparece Aparece Sobre el minuto 56 Poniendo tablas En el marcador Club Deportivo Fast 2 Municipal Imeño 12 Viene la remontada En corto Otra vez Kevin Reyes Centralización La conectó Dustin Ahora con De una centralización Que no la conecta De cabeza Sino que con el pie Dustin La manda a guardar Ante la pésima salida Por suerte de faz De el portero Jimmy Cuellar Fast 2 Imeño 2 Vamos por el tercero Ya metemos 2 Queremos 3 Ya metemos 2 Queremos 3 Sigue emanando esos corazones Que eso funcionó Eso funcionó Gol Dicen en los comentarios Acá se viene Municipal Imeño Porque faz Pierde mucho Sacando a Chepito Guevara Vamos a ver Que hace Félix Ahí está una centralización Por parte del Imeño Mira Que se acaba de salvar faz Yo pido el tercero Pero el tercero de faz No el tercero del Imeño Tiro libre para faz 68 Van a quedar alrededor De 20 Para que faz Intente Ganar el partido Un garoto Se mete ahí Es alto Pero este Es raro Que te meta uno Amaga Irola Con el balonazo La pelota Botan el palo De manera increíble Se acaba de salvar El platense El limeño El platense El limeño El platense También juega de amarillo Wow Que disparo En el palo Ya casi el otro Correcto Ya casi el otro Casi viene otra La centralización Por parte de faz Un garoto En el palo Dos veces en el palo Por Dios Que pasa con el bendito palo Dos veces Salvándose El limeño Estaba adelantado Un garoto Supuestamente No hagan caso De lo que dije Epa La deja para Brian Grande Verde Buen partido En el momento Estaba corriendo Kevin Reyes De manera espectacular Le dio la jugada Se viene Kevin Reyes Puede meter La centralización Va garoto Por el otro Lado Garoto Llega tarde Va la pelota Al fondo Gol 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 De club deportivo Faz Club deportivo Faz Remonta Faz Lo gana Tres goles Por dos Ante el municipal limeño, gol de Jairo Martínez, gran jugada de Kevin Reyes tercera centralización tercer gol de Faz por parte de Kevin Reyes Reyes ha tenido culpa en los 3 goles que Faz ha anotado para remontar Faz 3, limeño 2, se cumple lo que dije, se acuerda que en el juego de la primera vuelta limeño no ganó 3 a 2 y Faz lo ganaba 2 a 0 ahora no, Faz lo gana 3 a 2 ante limeño quedando 16 minutos en el quiteño cartulina maría para Jairo porque obvio celebró, sacó la camiseta y a lo loco dale ponela maría, ponela maría si querés me importa un carajo ahí está Faz, gol gol, 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 gol dice Vero, gol, dice Miguel que la gana, dale Félix está al cuarto, dale, dale, dale se viene el club deportivo, Faz con la pelota mete el pelotazo para rebote, no le favoreció a Faz, uff, me emocioné demasiado me emocioné demasiado en esta jugada rebote, ay, 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 hay dos perros hay dos perros en la cancha como dos perros en la cancha por dios la pelota de cada hora se anda mal de nuevo dos perritos ingresando a la cancha como pasó en la tarde en el partido de Firpo ante el once deportivo se metió un canino acaban dos dando vueltas en el quiteño increíble, pet friendly la cancha del quiteño si viene Faz con uff, bajaron ahí el número 14 son tres, son de hecho quedo, son tres perros en el quiteño en el, en la, en la, en la en la meta que le toca defender a Caravantes Caravantes dice, ay, vaya, se vaya sálgaselo ahí sáquese chucho le dice sáquese chucho son tres perros en la cancha solo en nuestra liga como carajos ingresan tres perros a la cancha tres no, uno, no tres perros a la cancha increíble oh, Maz y caballeros el referee dice que no hay tiempo para Maz y en el Oscar Alberto quiteño finalizó el partido club deportivo Faz de manera increíble remontada lo perdía dos a cero al final del primer tiempo lo gana tres a dos estos partidos quedan en la historia de Faz en el quiteño demostrando que el quiteño se respeta si venís acá tenés suerte de anotar dos goles pero te sale el tigre a comerte en el segundo tiempo Faz lo ganó tres goles por dos ante el municipal limeño